Antes que nada les pido que pasen y vean todos mis videos, le dan like y lo comentan, también lo comparten con todos sus amigos, y si te ha gustado todo pues no olvides irte directamente al botón, para que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ningunos de mis videos, ahora si comencemos. Hola como están chicos aquí YoAnder210 reportándose, hoy les contaré una historia conmovedora, les contaré un suceso que me pasó aquí en el GTA San Andreas, después de tanto investigar logra llegar a una conclusión, he decidido seguir con mi serie animada en el GTA, he estado leyendo los comentarios desde siempre, y he visto que me han pedido mucho un nunca sigas a Bob Esponja, y yo decidí hacer algo diferente, antes de que el viniera al mundo de CJ yo viaje al mundo de el, Si muchachos logre viajar al mundo de Bob Esponja, y no van a creer lo que pasó, pero vale quien no conoce a este fabuloso personaje, obvio que todos ya que aun en este 2021, se sigue viendo cada día que pasa, Esponja Bob se sigue transmitiendo como cualquier otra serie, y hasta hace poco sacaron la película animada, esto si es genial, pero ok esta serie fue estrenada el 1 de mayo de 1999, Y hasta ahora siguen en pie dando de que hablar, hoy verán a este wey haciendo las paces con el CJ, uy si a quien no le gusta esta serie, uno que otro día nos ponemos a ver, aunque sea un capítulo para pasar el rato, pero hoy verán un capítulo más en el GTA San Andreas, así que vayan poniéndose cómodos, que el cine comenzara en unos segundos, busquen algo de comer, y también pongan el volumen a la medida para escuchar todo bien, Y todo comenzó un día casual como cualquier otro, cuando me encontraba haciendo unas ideas para CJ, pero me dieron ganas de jugar y me vine a abrir mi GTA San Andreas, ya mi juego se está ejecutando rápidamente, esto será grandioso, hay muchas cosas por hacer, el CJ está cansado de que lo invadan, ahora el comenzara a invadir otros mundos, pero ok ya quería comenzar a jugar, así que le di a cargar partida y espere que cargara todo. Ya listo mi partida se cargó correctamente, estoy bien lejos de las ciudades, estoy aparcado en esta casa que está por estas carreteras, este día será largo pónganse muy cómodos que esto durará de seguro, Vayan vean artillería pesada, este campo por aquí es de gánster, pero ya me voy no me quedaré con ninguna de estas armas, seguiré mi camino vamos a ver que tal me va hoy, Aquí algo anda mal ahorita paso un carro por esta carretera, no se si se fijaron en ese detalle eso no es normal, quisiera quedarme a investigar pero quiero manejar, Así que me voy a toda velocidad hacia la ciudad, voy a cruzar el puente enorme que tengo en mis narices, ya verán como logre viajar al mundo de Bob Esponja, Quédense a verlo es de locos, se abrió un portal oculto logre viajar entre dimensiones, ahora si a cruzar este hermoso puente, Uy pero que lindo día el de hoy, está muy relajante todo me siento como nuevo, que vivan los comilos animes y las series animadas, Este es un capítulo más para el álbum de CJ, me pregunto que personajes se vendrán en el futuro, eso no lo sé porque no soy vidente, Pero ya me estoy preparando con unos mods, instalaré unos mods de poderes para defenderme, estoy activo hoy les traje sorpresa no se esperaban esto, Sigamos que el camino es largo, voy sin rumbo alguno no tengo un punto fijo, recorreré toda la ciudad a lo loco como siempre, Ya llegué a unos de mis sitios favoritos, me quedaré por esta zona, voy a desviarme del camino, esto por aquí es agradable, Esta calle es super mega larga, tenía como un siglo que no venía a estos lados, siempre juego en los santos cerca de la casa de CJ, Estoy acostumbrado a andar por aquellos lados, pero nada ya estoy en otro sitio muy bueno de este juego creado y forjado por los dioses, No pintaré la moto ni nada, solo seguiré mi camino sin ubicación alguna, mientras manejo voy pendiente de los personajes invasores, Pero no veo a nadie por estos lados así que seguiré manejando, ya si aquí adelante está una estación de policía, Y a veces está un helicóptero si lo veo me lo robo, vamos a buscarle problema a los polis que lo que, Ya estoy dentro y el helicóptero si está, eso quiere decir que lo tomaré prestado, esto se va a poner feo de seguro, Tendré a todas las unidades policiales atrás mío, cosas que hago para divertirme, ponga esto como una idea predeterminada, Aquí solo te perseguirán como a mi, no habrá violencia si no te bajas del helicóptero, si te bajas te molerán a tiro allá abajo, Ya estoy despegando vean tengo 3 estrellas, vamos a ver cuantos polis me atacan mientras voy volando, Estoy expuesto a que me tumben a fuerza de misil, eso solo pasará si me envían al ejército claro, Si bien en los aviones estoy más que frito, pero ya vi solo viene un helicóptero policial estoy a salvo, Déjenme jugar un rato con él, así fue que comenzó esta historia, ya verán como se libera el gran descubrimiento, La forma de salirme del tema es de gánster, no hay ley que diga como grabar vídeos juju, Sigamos volaré hacia mar abierto, me iré bien lejos hacia el mar, vamos a ver que lo que, Ahí viene este me está persiguiendo, está buscando a que lo tumbe, Ah no puedo tumbarlo este helicóptero no dispara que suerte la de él, solo queda evadirlo y vacilarlo un rato, Ahora si me voy hacia el mar a visitar a Aquaman, pero que digo Bob Esponja me está observando desde el fondo del mar, Uy pero que adelanto más sabroso, ya esto me está aburriendo debo acelerar más el tiempo del juego, O duraré todo un día volando esta chatarra, miren esas nupes toda amarilla, Están raras aquí en el GTA se suele ver las nupes blancas, pero bueno seguiré no me queda de otra, Voy a seguir a la n del mapa la seguiré para ver si logro llegar, No ni de broma lo he intentado desde que era un niño y nunca he llegado, Para que perder el tiempo de nuevo, o quien sabe algún día llegue y cuente todo el suceso, Pero ya seguiré con este policía, me voy a tirar del avión ya estoy aburrido de estar aquí pendejeando, Aquí tengo de frente a los polis y no me hacen nada, no pueden retar al rey CJ tienen miedo, Ya los comprendo cualquiera tuviera miedo, el expediente que lleva este CJita es para salir corriendo, Estamos jugando a los helicópteros chocones, nunca habían visto algo parecido pues hoy se los muestro, Manténganse atento a todo lo que pasa, no se pierdan los detalles, Listo me voy a tirar del helicóptero, estoy a medio de la nada, voy a caer en el agua adjuro, Solo tengo de acompañante a los polis, vean en cielo de que color esta, Esto no es normal no se que esta pasando, esto no es normal repito esto no es normal, Pero vale no se a donde estoy, estoy en el agua en medio de la nada, El helicóptero quedo un lío, aquí solo me quedaba nadar y nadar, Y eso fue lo que hice estaba nadando así fue que se desato todo, Le estoy contando todo desde cero, desde que salí de la casa, Yo seguía nadando con la intención de morirme ahogado, Pero de repente veo que algo cambió en mi juego, creo que viaje entre dimensiones, Morí y reviví de inmediato, cuando veo estoy en una ciudad bajo el agua o algo parecido, Cuando observo bien me doy cuenta que estoy en el mundo de Bob Esponja, En ese momento me sentí muy emocionado, esto ya se salió de los límites, Aquí comencé a jugar más emocionado que nunca, Ya solo me quedaba recorrer el lugar para investigar más a fondo, Estoy caminando bajo el agua como Bob Esponja, esto no me lo creo todavía, Miren allá adelante esta la ciudad entera al parecer, La verdad no me se todos los detalles de Bob Esponja, Esta serie animada no la vi mucho que digamos, Pero ustedes si la vieron así que, me dicen que falta en esta ciudad, Allá está la casa de Bob Esponja, vive en una piña debajo del mar, Bob Esponja, jajaja no me salió la musiquita, Pero ok aquí hay gente caminando pero hay muchos clones, Además hay carros andando a cada momento, Voy a manejar este carrito, esto aquí está maldito, Hay clones de Patricio de Calamardo y de Bob Esponja por todos lados, Esto no me gusta no marcha bien, Está muy raro pero manejaré con cuidado por las calles para ver que encuentro, Observen los lugares, miren las casas de todo, Esto si es otro nivel, El CJ invadiendo otro mundo que épico, Esto todavía no me lo creo, Esta serie de la esponja de la bat tiene unos secretos para caminar para atrás, Miren hacia arriba pareciera como si no pudiera salir más de aquí, Está todo igualito a la serie que impresionante, Seguiré investigando no sé hacia dónde voy, Solo queda manejar para ver si encuentro respuestas en este mundo, Espero volver a salir de aquí al mundo normal, Voy a buscar a Bob Esponja real, Manejaré hasta encontrarlo, Y como ya sabemos a todas las series la critican, Bob Esponja fue criticado por muchos espectadores, En su estreno en 1999, La serie recibió elogios de la crítica en todo el mundo, Aunque ha estado involucrada en controversias públicas, Pero eso no le afectó en nada, Porque Bob Esponja ha sido nominado para 20 premios Annie y 11 premios Emmy, Y ha ganado 6 Annie y 4 Annie, En 2011 una especie recién descrita de hongo, Sponjiforma Squarepansy, Recibió el nombre del personaje principal, La serie es conocida por mezclar comedia y animación con una gran cantidad de humor negro oculto, La serie se desarrolla en el fondo del océano pacífico, En la ciudad submarina de fondo de bikini, Donde vive una esponja de mar cuadrada y de color amarillo, Llamada Bob Esponja, La casa de Bob es una piña, Donde vive con su mascota, El caracol gany, Bob Esponja adora su trabajo como cocinero en el restaurante El Crustáceo Cascarudo, Donde posee la habilidad de meterse en todo tipo de problemas sin quererlo, Cuando no está poniéndole los nervios de punta a Calamardo, Su vecino Calamar, Bob se mete en un montón de líos, Y experiencias raras junto a sus dos mejores amigos, El simpático pero un poco simple Patricio, Una estrella de mar rosada y obesa, Y Arenita, Una ardilla inteligente, Fuerte pero un poco presumida, Que vive en el fondo marino en su casa, Ahí les conté todo lo normal, Pero vale hacia donde voy estoy perdido, Cuando veo me comienzan a disparar, Casi me explotan el carro, Cuando observo hacia mi rededor tengo a todos atacándome, Esta Bob Esponja Gary Calamardo, Esto se ha puesto buenos señores, Y para completar la torta apareció el Patricio en modo terrorista, Solo falta el Don Cangrejo para armar la fiesta, Pero ok aquí yo todo sorprendido comencé a dispararle a todos, No sabía como defenderme, Estos me tienen acorralados, Le comencé a disparar con todas las armas, Este ha sido mi mejor descubrimiento hasta ahora, Toma toma y toma, Quieren guerra pues guerra tendrán, El CJ está en apuros, Le cayeron todos a la vez, El CJ esta vez lleva la de perder, Esto está maldito, Aquí esta ciudad de Bob Esponja se llama fondo de bikini, Y esta ciudad de fondo de bikini, Aquí los personajes no nadan, Ni flotan, Sino que caminan, Aquí nadar es lo equivalente a volar, Se puede hacer fuego en el agua, Los edificios pueden inundarse y quemarse, Los peces caminan usando la cola como si fueran sus piernas, Y las aletas como manos de forma antropomórfica, Y hay playas y la gente se puede ahogar en ellas, Que locura todo esto, Seguiré peleando con estos hasta el final, Y por otra parte están un poco de mensaje aterradores de esta serie, Yo les contaré una sola, Las demás no me las creo, Bueno, El verdadero origen de Bob Esponja, Esta es la historia real, Tras el dibujo animado de Bob Esponja, Su verdadero nombre habría sido Carlos Bob, Los padres de este habrían sido hermanos, Razón por la que Bob nació con diversas enfermedades mentales, Como esquizofrenia, El trastorno bipolar y retraso mental, La bipolaridad le producía alteraciones en el humor muy agresivas, Todos los niños en la escuela sabían de sus enfermedades y disfrutaban gastándole bromas, El jamás llegó a tener un amigo, Lo que lo llevó a estar bajo una constante depresión, Cierta noche, Cuando hacía la tarea, Tuvo un episodio de ira que lo hizo matar a su hermana mayor, El fue juzgado por la ley, Pero debido a su condición mental, Evitó la prisión y terminó recluido en un centro psiquiátrico, Mientras se encontraba recluido su esquizofrenia comenzó a apoderarse de él, Y así fue como el creador de Bob Esponja creó una ciudad imaginaria llamada Fondo de Bikini, Y dio personalidad a cada uno de los habitantes, Estos son algunos de los personajes que los representan en la vida real, Patricio Estrella nació del deseo por tener un amigo real, Además siempre quiso tener un amigo que fuera intelectualmente inferior a él para sentirse mejor por su retraso mental, Calamardo Tentáculos nació a partir de los matones que se burlaban de él, El amor de Bob Esponja por Calamardo representa todas aquellas veces, Que intentó hacer amistad con sus agresores, Pero nunca lo logró, Don Cangrejo fue concebido a partir de todos aquellos momentos, En que sus agresores fingían ser sus amigos y solo terminaban aprovechándose de su estupidez, Gabriel Caracol es una representación de sus padres, Que siempre tenían que cuidar de él debido a sus enfermedades, Arenita Mejillas fue hecha para representar su amor por la chica más popular de la escuela, Y su sueño de que ella le correspondiera ese amor, Plankton es la representación de su hermana mayor, Que siempre lo molestaba y buscaba la forma de perjudicarlo, Lo que hizo que terminara asesinándola, Desde que la audiencia comenzó a ver este programa en 1997, Múltiples crímenes se han visto influenciados por este dibujo animado y su inocente historia, Ahí les conté todo ya saben como surgió toda esta serie, Uy pero que miedo lo que ocultan las series animadas, Pero ok ya estoy acabando con esta pesadilla, Ya acabe con el poderoso calamar y con el grandioso Gary, Casi me matan me dieron una paliza, Miren mi vida estoy casi muerto ya, Solo me falta acabar con Patricio, Para quedar solo con Bob Esponja, Hay que dejar la presa más importante para el final, Toma toma esta batalla si duro esto si está épico, El Patricio tiene una minigun equipada, Lo voy a derrotar para quitársela ya verán, Después que le robe la minigun, Mataré a Bob Esponja muy fácil, Ya lidere una estrategia, Espero no morir debo de apresurarme, En cualquier momento esto explota o deja de funcionar, Esto es mucho voltaje, Pero nada seguiré peleando hasta el final, El que haya llegado a este punto del video, Se convierte en un dios como yo, Ander 210, Si que si, Poco a poco se va debilitando a Patricio, Me lo voy a comer como una goma de mascar, Ja 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 como les quedo el ojo con toda la historia que les conté, Lo que pasa es que Bob Esponja no fue creado para niños, Solo que cuando uno está pequeño no entiende los mensajes, Cuando crecemos entendemos muchas cosas ocultas, Además lo más terrorífico no lo conté, No quiero pasarme de la raya mis chicos, Ahora trataré de terminar con todo este sueño de una vez por todas, Ya tengo a Patricio en la olla, Llegó la hora de cocinarlo, Para donde vas guapo, Acércate que ya te llegó tu fin, Unos lazucasos y listo, Ahora si ya lo acabe este aguanto demasiado, Ahora CJ agarra la minibun y acaba con la historia de Bob Esponja de una vez por todas, Ah 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 ah, Muere toma modo ráfaga activado, Ah 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 ah, Listo he derrotado a Bob Esponja y acabado con toda esta pesadilla, Aquí me aseguro de que este muerto de verdad, Luego se activa este pantallazo final, Donde el CJ activa su arma voladora, Y se retira del lugar, Olvidando todo esta pesadilla, Aquí se va de retirada, Su trabajo ha terminado aquí, Ahora se va de vuelta a su mundo, Aquí acaba de salir del mundo de Bob Esponja, Ahora se va de vuelta a su ciudad de siempre, Ya con esto hemos terminado con el descubrimiento del mundo de Bob Esponja, Si te ha gustado no olvides de suscribirte y activar esa campanita, Y si quieres me puedes seguir en Facebook y en Instagram, Recuerda que haciendo todo eso me estarías ayudando mucho, Les quiero agradecer por todo el apoyo que me dan, En verdad aprecio todo mis chicos, Ya pronto se vienen más proyectos como este, Estén pendiente a todo, Sin más nada que decir, Aquí se despide YoAnder210, Les envío un fuerte saludo y un fuerte abrazo, Chao.